Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Más lo que doña Rocío Aguilar logra endeudarse cada semana Y tenemos de nuevo con nosotros a don José Rafael Brenes Quien ya había hablado un poco de criptomonedas Y nos había develado misterios Pero los misterios siguen ocurriendo Y hablaremos de la libra que todavía no termina de arrancar Una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Habíamos anunciado amigas y amigos Que don José Rafael Brenes nos iba a ilustrar De que va esta idea de la nueva criptomoneda Que en mi ignorancia voy a decir que me parece más global Que las anteriores Había varias ya varias criptomonedas vigentes Y por el otro lado pues está el tema De que la liebre saltó de un espacio que uno no hubiera anticipado Pero por el otro lado Estos caballeros que inventan redes sociales globales Son enormemente creativos y pueden inventar cualquier cosa Es más, uno hasta podría preguntarse ¿Y luego qué será la siguiente cosa que inventará? Bueno Juan Rafael, muchísimas gracias por la invitación Siempre es un placer tener la oportunidad de compartir en este espacio Libra, ahora que dijo, vamos a hablar de la libra Y todo el mundo puede pensar la libra esterrina No, no es la libra esterrina Libra es un proyecto que impulsa Facebook Son libra y calibra Ahora vamos a ver qué es una cosa y qué es la otra De una moneda más que una criptomoneda A pesar de que se la están vendiendo Es una moneda digital Y se habla en inglés el término que se utiliza Es un stable coin Digital stable coin ¿Por qué? Porque esta moneda, a diferencia de lo que son las criptomonedas Que habíamos conversado en una ocasión anterior Que básicamente están determinadas por un algoritmo Que genera un medio de pago autocontenido En el caso de esta iniciativa de Facebook no es así Entonces es parecido a una criptomoneda Pero no es una criptomoneda Además es importante Para recordar un poco la clase anterior Que las criptomonedas Nacen del principio De que es un sistema Descentralizado Que Dada la estructura De ese algoritmo Que habíamos explicado Genera A través de mecanismos de inscripción Con la validación simultánea De todas las transacciones Que los participantes Hacen En el sistema Es un sistema Es por lo tanto No está bajo el control De ninguno De los que componen Es ese Este 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 Está bajo el control De los fundadores Entonces Tiene diferencias fundamentales Con lo que sería Bitcoin, Ethereum Y cualquiera de las otras 3000 criptomonedas Que efectivamente Existen ya en el mundo ¿Por qué ha causado? Entonces aquí se parece más a esto Entonces se parece más A un sistema de pagos Y ahora vamos a ver De por qué Pero Aquí lo Lo importante Y es que estamos hablando De una Criptomoneda Como todo el mundo la ve Que se ha anunciado Que todavía no está Este Operando Pero que Por el lugar de donde viene Ha causado muchísimo revuelo Y no solamente Este Es por el hecho De que Mark Zuckerberg Está como usted dijo Ahora está En pagos Sino que Ha recibido el respaldo De 27 entidades Que están Como dicen Este Los Los que están Al Berge Capital En el En el En el universo De pagos Y estamos hablando De compañías Están establecidas Como Visa Y Mastercard Pasando por Una cantidad importante De firmas De banca de inversión Hasta Lo que serían Usuarios Potenciales De este medio De pago Como es el caso De Spotify Y Uber ¿Qué llama la atención Sobre los 27 Socios originales Fundadores Que no hay ningún banco Y ahora vamos a ver por qué ¿A qué se comprometen Estos fundadores? Facebook Tiene la Meta De incorporar A 100 Compañías Que cansen Con el perfil Que ellos quieren Y que cada uno Aporte Un millón de dólares Para Ser El capital semilla De esta iniciativa De hecho Están constituyendo Lo que se llama Una Asociación de fundadores En Suiza En una Entidad Sin fines de lucro Que sería la encargada De administrar La moneda Entonces Vemos aquí Hay una gran diferencia Con respecto a Bitcoin O sea Hay un club De fundadores Que son los que administran La moneda ¿Qué es otra Característica Importante De esta iniciativa Que a diferencia De las criptomonedas Que no están Respaldadas por nada Sino simplemente Tienen un valor En función De la demanda Que tienen Por parte Del efecto Este De De network Que generan En este caso Sí Hay una Se parece Esta Esta iniciativa Se parece más A un fondo De inversión ¿En qué sentido? De que Cada vez Que alguien Que quiera Comprar Una Que quiera Comprar Libra Para no decir Una libra Que quiera Comprar Libra Recibe a cambio Esa Perdón Esa Esos fondos Que aporta Van a una A un pool A un Repositorio Que Agrupa Todas las Contribuciones Individuales Que hacen Las personas Y a cambio Reciben Una Un token Digital Ese token Digital Es el que se utiliza Como medio pago La idea Es que De acuerdo Con las reglas De este fondo De inversión Los aportes Que se hacen Efectivo Se van a manejar En una canasta De activos Financieros Que van a procurar Bajar la volatilidad De De ese Del portafolio Que está acumulando Entonces estarían Invirtiendo En diferentes Monedas Y en otros Activos Para que el Valor De los Tóquense Electrónicos Que emiten Se mantenga Relativamente Constante Entonces Efectivamente Si está Respaldado Por algo No es como Bitcoin Que no tiene Respaldo Y además Por ese Carácter De ser Una Un token Un token Electrónico Que está Respaldado Por un Activo Financiero Es Básicamente Un Título Un Activo Financiero Regulado Y claro Facebook No quiere Reconocer Eso Porque En el momento En que Se diga Que es Blanco Tiene Patos Amarillas Tiene Pico Amarillo Hace Cuaca Entonces Es un Pato Y los Patos Van en Esta Caja Que tienen Que cumplir Una Cantidad De Reglas Entonces Ellos Ya no Van a Poder Presentar El Mundo Como Libra La Nueva Criptomoneda Sino Que van a Ser Libra Un fondo De Inversión Manejado Por Facebook Entonces Esa es Otra Segunda Característica Importante El Otro Tema Es que No hay Como no Quieren Reconocerse Como una Entidad Como un Activo Financiero Entonces Están Tomando Todas Las medidas Para No Tener Que Estar Cis Cuscritos A Ninguna Jurisdicción Lo Que Estaba Ocurriendo Entonces Es que Están Cis Cuscritos A Todas Las Jurisdicciones Y Ya No Solamente Ayer o Antier El Presidente Trump Como no Tenía Nada Que Hacer Se Canso De No De Insultar A Narcy Pelosi Perdón O A Los Congresistas Demócratas Dijo Ah Mira Por cierto A mí Zuckerberg No Me Calle Entonces Voy a Dedicarle Treinta Segundos De Mi Tiempo Libre A Que Eso Nunca Va Funcionar A Estados Unidos Que Va Estar Subjeto A Todo El Peso Regulatorio Que Nosotros Tengamos A Nuestra Disposición Días Antes Jerome Powell El Chairman Del Fed Dijo Para Que Una Iniciativa Similar A Que Está Planteando Facebook Porque No Quiso Llamarlo Cripto Criptomoneda Llegue Eventualmente A Tener Alguna Viabilidad Tiene Que Atender Preocupaciones En Cuatro Áreas Y Las Enumeró El Tema De La Lavado De Dinero El Tema De Protección Al Consumidor Y El Tema Del Rigo Financiero O sea Casi Nada Como De Nuevo Al No Querer Ser Nada Están Ellos Siendo Sometidos Al Mayor Estándar Del Regulatorio Posible El Otro La Otra Característica Este Importante Es Esta Que Mencionaba Al Principio De Del Club De Este De Socios Facebook Ha Tratado De Incorporar A Bancos Pero Los Bancos Están Ya Hoy En Día Sujetos A Todas Estas Reglas Que Ellos No Quieren Cumplir Y Por Lo Tanto No Pueden A Ser Parte De Un Proyecto Que Conlleva Este Riesgo Regulatorio Y Hasta Reputacional Tan Serio ¿Cuál Es La La Propuesta De Valor Que Plantea Facebook Y ¿Por qué Esto No Deja De Ser Como Una Campanada Que Llama Que Ponen Autos De Emergencia Al Sistema Financiero Tradicional Porque Efectivamente El Sistema Financiero Tradicional Dependiendo Del Grado De Cerro De Cada Uno De Los Mercados Todavía Sigue Siendo Sumamente Caro En Muchos Casos Ineficiente Y Exclusivo Exclusivo No De que sea Para unos Poquitos Sino Que Excluye Todavía A una Cantidad Importante De Gente Es Más Uno De Los Primeros Puntos De Venta Del Libra Es Que Ellos Estarían Dándole Inclusión Financiera A 1.7 Billones De Personas Que Tienen Celular Pero Que No Tienen Una Cuenta Bancaria Entonces Tal vez Con ese Punto Invitamos Al Canal A que Nos Invite A Regresar Amigas Amigos Pues Si no Tienen Los Ojos Cuadrados Espérense Adelante Bueno Entonces Como Estábamos Diciendo ¿Por qué Dice Facebook Que Ellos Están Haciendo Algo Bueno Para El Mundo Porque Cuando Se Señalan Todas Estas Críticas En Términos A Protección De La Privacidad O sea Facebook Que Está En Estos Momentos Siendo Muy Cuestionado Acerca De La Privacidad Que Tiene Que Probe De Los Datos De Las Personas Que Están Afiliadas Tiene Por Así decirlo El Tupé De Decirle No Solamente Usted Me Va Dar Sus Datos Personales De Quienes Sus Amigos Y Nosotros Estamos Somos Los Mejores Posicionados Para Crear Una Propuesta Disruptiva Que Atienda Dos Problemas El De Inclusión Que Fue El Que Mencionamos Antes Del Corte Y El Segundo El De La Eficiencia Resulta Que Hay Un Negocio Mundial Muy Grande De Transferencias De Dinero Sobre Todo De Bajo Monto Porque Toda La Población Migrante Hace Remesas A Sus Paes De origen Y Generalmente Los Costos Son Altísimos Una Transferencia De 200 Dólares Y Eso No Ocurre En Mercados Un Poquito Más Desarrollados Pero Mercados Poco Eficientes El Costo Es 20 Dólares El 10% Del Costo De La Transferencia Va Al Intermediario Y El Otro Día Tuve La Oportunidad De Andaba De Paseo Y Andaba Por Las Coreas Y Uno Dice Para Los Coreanos Del Sur Resulta Que Los Coreanos Del Norte Que Están Exiliados En Corea Sur Pueden Enviar Plata A Corea Norte El Costo De La Transacción Es 40% De La Hermesa Entonces Bueno Ya Sabemos El Promedio 10 En Corea Del Sur Para Corea Norte Va 40 En El resto del Mundo Se Han Venido Desarrollando Plataformas Sobre Todo Startups Para Crear Mecanismos De Pago Mucho Más Eficientes Pero El Negocio De Transferencia Transfronteriza Sigue Siendo Inmenso La Cifra Que Tengo En Mi Mente Es Que El Negocio Global Genera Comisiones Por 50 Billones De O sea Un montón De Plata Entonces Claro Hablamos En Ese Sector En Particular Pero Es Cierto Que Los Sistemas De Pagos En General Costa Rica Tiene Uno Muy Desarrollado Y Es Importante Señalarlo Pero Están Los Países Asiáticos Tal vez Llevan La Delantera En Este Tema Y Un Poco Aquí Facebook Lo que Está Haciendo Es Copiando El Modelo Que Ya Está Desarrollado En China De WeChat Y And Financial A Donde Los Celulares Funcionan Como Medio Pago De De Funcionan La Palabra Más Adecuada Para Celular Es Como Monederos Electrónicos Es Adonde Surge La Otra Iniciativa Que Mencionaba Al principio Del Programa Que Es Calibra Calibra Sería El Monedero Electrónico Que Utilizaría Los Facebookianos El App En Este Que Nativa A Facebook Para Utilizar La Moneda Digital Libra De Facebook No Es De Los Otros Socios Los Este Aquellos Que Tienen Una Cuenta De Facebook Podrían Hacer Pagos Hacer Transferencias A Otras Personas Que Tienen Facebook Que Tienen Calibra Y Podrían Eventualmente También Ir A Un Comercio Que Acepte Libra Como Medio Pago Y Utilizaría Calibra Como El App O El Monedero Electrónico Para Hacer Esos Pagos Entonces Facebook Dice Nosotros Vamos A Tener Una Propuesta De Inclusión Y A Mejorar El Tema De Eficiencia Para Las Transferencias Tanto Locales Como Transnacionales Entonces La pregunta Que uno se Hace Es Bueno Que Tanto Eficiencia Lo que quiere Decir Es Más Barato Es Lo contrario Del 40% Que Don José Rafael Mencionó Adelante Bueno Si Eso Es Un Aspecto En cuanto A costo Y el Otro Es En cuanto Alcance ¿Verdad? Porque Al tener Una población No bancarizada Importante Esa gente Tiene poca Posibilidad De Utilizar Medios De pago Usan Efectivo Y vamos A ver Este problema Los dos problemas Existen Hace tiempo Y ya los dos problemas Están siendo resueltos A través De diferentes Soluciones A través De De Apps Específicos En el Caso De Pagos Y a Través De Los Celulares En el Caso De Medios De Pago Este Y aquí El Ejemplo Más Importante Es Todo El Desarrollo De Medios De Pago Que se En África A Través De Este Mensajes De Texto Ni siquiera Se Requieren Teléfonos Inteligentes Donde La gente Efectivamente Usa Su Celular Como Un Monedero Electrónico Y ha sido Muy Importante Porque Realmente Ha Generado Inclusión Financiera A Donde La red De Bancos Física Inclusive Los teléfonos Físicos De Línea Fija Nos Llegaban Bueno Entonces Se Plantean Estas Objeciones A Donde Estamos Entonces Facebook Dice Yo voy A Revolucionar Los sistemas De Pagos Mundiales Porque En Realidad Esto No Es Un Medio De Pago No Soy No Quiero Verme Como Una Entidad Regulada Porque Soy Facebook Básicamente Es La Justificación Que Están Dando Y Este Este Es un Esfuerzo Que Buscamos Sea Inclusivo Desde el punto De vista No solamente De los clientes Sino de la industria Entonces Queremos tener 100 Socios Fundadores De los cuales Va a administrar El sistema Hacia futuro Agregan Vamos a migrar Más Hacia algo Más parecido A una criptomoneda En el sentido De que Esta cantidad De socios Fundadores Eventualmente Dicen ellos Van a Soltar el control Del negocio Y además Vamos a Introducir Los famosos Contratos Este Inteligentes También Bajo la tecnología De blockchain Para Permitir Que Este Sistema Siga Agregando Otras capas De valor A todos Los que Están Afiliados Vamos a Ver En la serie En la serie Al frente Este Lo que Sirve Con los Reguladores Es El hecho De tener Dos Billones De personas Ya Metidas Dentro De la Plataforma A cualquier Asusta Y Si ese Va a ser Un sistema De pagos Utilizado Por dos Billones De personas Tiene Que ser Regulado Porque En todas Las economías En todos Los países Si el 10% De las personas Que tiene Facebook Usa Facebook Como un Medio De pago Es Un Jugador Sistémico Y que por lo Tanto Tiene que cumplir Con todos Los requisitos Que ya Otros jugadores De ese tamaño Deben de cumplir No solamente Eso El tema De financiamiento Del terrorismo Y el blanqueo De capitales Es otro punto Clave Para que una Plataforma Como esta Puede Desarrollarse Y si bien es cierto Facebook dice Que todos los Participantes Tienen que cumplir Con el KYC Que es el Know your customer El conozco a su cliente No dicen cómo Porque precisamente No tienen Ni una sola Entidad Regulada Que sea Parte del sistema Entonces Y por último Es importante También señalar Que Cuando las Soluciones Estas Que ya existen De medios De pago Funcionan La última Milla Por así decirlo Los últimos 100 metros En el caso Del cable Lo hacen Con entidades Bancarias Entonces Que cumplen Con todos Los obstáculos Con todas Las objeciones Que se están Planteando En términos De lo que sería Esta iniciativa De Libra De forma tal De que Eventualmente Si Facebook Sigue Impulsando Su solución Lo que uno Podría ver Es que Cada vez Se va a aparecer Más A soluciones Que ya están Implementadas En el mercado Que van a tener Que pasar Por los Intermediarios Financieros Que ya están Incorporados Al sistema Y que Por lo tanto El objetivo Final De inclusión Y de abaratar Costos Se va a ir diluyendo Conforme a la viabilidad Del proyecto Vaya Incrementando Qué fascinante Y qué Qué potencial Y qué dificultades Tan grandes Presento Y además Hay una tragedia De que Lo que tiene lógica Que es no regulado Que es lo que Lo que entiendo Que buscan Es Casi Toparse Contra una pared Sin embargo Vea que ya De nuevo Esto va a causar El revuelo Por el tamaño Del animal Pero En este universo Ya hay soluciones De hecho En nuestro banco central Recientemente Promovió Con el apoyo Del Banco Interamericano De Desarrollo Un diagnóstico De cual era el tema De Fintech En el área De servicios financieros Perdón Y ya se están Inclusive Planteando Regulaciones Para permitir Que estas compañías Que no son bancos Puedan accesar El sistema de pagos Que como mencionaba En el caso Costario Que está muy desarrollado Para que puedan Incorporar Su capa Valor agregado Sobre la infraestructura Que ya existe Tal vez aquí Esto lo ha hecho Ya el Banco de Inglaterra Que es uno De los principales Tal vez De los que está Marcando Camino Abriendo brecha En cómo Crear condiciones Que permitan Siempre dentro De un área Por así decirlo De innovación Experimental Y generando Soluciones de valor Para los consumidores Que cumplan Precisamente Con los objetivos Que plantea Facebook ¿Y qué hicieron ellos? En Europa Se acaba De aprobar Una directiva Que obliga A que Los datos De Los consumidores financieros Sean accesibles A todo el mundo O sea Es lo que se llama Open Banking Así que La famosa idea De que mis clientes Son míos Y el banco de enfrente No los puede ver Desaparece Yo hoy en día En Europa Puedo llegar Y tocar la puerta Al Banco Nacional Y decirle Señores Deme Su lista de clientes De cuentacontorrendistas ¿Cómo? Sí De acuerdo con esta directriz Yo necesito saber Y si ellos me autorizan Yo no solamente Puedo ver la cuenta Sino que puedo Administrárselas Así que Usted Ya no tiene Como cliente A Don Juan Rafael Sino que tiene Aquí a la compañía De servicios financieros De Don José Rafael Que tiene 300 mil usuarios Y que es Una persona muy diferente Con la cual negociar ¿Cuáles son Los costos De esa cuenta corriente Que usted tiene Que si tuviera 300 mil personas En frente? Entonces Ya las soluciones Están planteando Y por eso es que Todo este tema Delibre Ya para terminar Tal vez lo que hace Es distraer Pero si Es importante Que dentro De esta distracción Nos vuelve a llamar La atención Sobre la necesidad De que nuestro sistema Financiero Sea como mencionábamos Menos caro Y más inclusivo Qué bueno Qué interesante Siempre Cómo aprendo Con usted Don José Rafael Y a las amigas Amigos Los invitamos A que la próxima semana Los tiempos Que decidan Nos acompañen Y por favor Quédense con Canal UCR Donde hacemos La televisión Que ustedes se merecen De nuevo Gracias Gracias Gracias